A ver, pero me voy a presentar. Ahora frente, frente, frente. No, se está haciendo un poco. Ahora aquí, un poco frente. Estaba por acá. Un poco frente. Un poco. A la reina es un poco. ¡Ah, no, yo no! ¡Ah, no, yo no! ¡Eso, ellos, ellos se están currando de nuevo! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, no, yo no! ¡Ah, no, yo no! ¡Gracias!